¡Y! ¡Un vol a cerca! ¡Los dos! ¡Un vol a cerca! El programa deportivo de la mañana con Agustín Sedeño para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana con Mario 800, la gigante internacional. ¡Lubricante Chevron presenta a continuación los titulares de hoy! Jonathan Weisiga nuevamente a la lista de lesionados y nos quedamos sin grandes ligas por ahora. Comisión de Béisbol no le permitió a los Dantos la inscripción del pelotero Roger Leitón. Selección de fútbol de Nicaragua descendió un puesto en el último ranking de la FIFA. Guillermo Martínez, coach de bateo de los Azulejos de Toronto, está dispuesto a ser, entre otras cosas, manager de Nicaragua. Los Marlins de Miami sufrieron anoche su octava derrota y siguen, y siguen sin conocer la victoria en esta temporada. Sale a luz la posibilidad, las posibles fechas en las que se anunciará el fichaje de Mbappé con el Real Madrid. ¡Lubricantes Chevron presentó los titulares de hoy! ¡Lubricantes Chevron distribuye Lucanza! Lucanza presenta la nueva imagen de baterías América Racing, que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro. América Racing cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo, camioneta, equipo pesado y también para motocicletas. Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo, con diferentes capacidades y garantías, desde 12 hasta 72 meses. Respaldada por Clarios, fabricante número uno a nivel mundial. América Racing es alta potencia, rendimiento superior, dinamismo, intensidad al máximo. América Racing, fuerza en su máxima potencia, distribuido por Lucanza. Existen muchas razones para visitar FETESA Tourist Center. Disponibilidad de productos, marcas de las más alta calidad. Los mejores precios con nuestro catálogo de ofertas mensuales. Las ofertas de temporada, los expos del mes con 50, 60 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Pero sobre todo, con la atención de calidad de nuestro personal. En FETESA, vos sos nuestra razón para ser mejor. Te esperamos en nuestras tiendas de Linda Vista, Carretera a Masaya, Sucursa al Portezuelo y una semilla. www.fetesa.com.ni y WhatsApp 8620 0007. FETESA, más que una ferretería. Vive la pasión dentista. Adquiere los productos oficiales de la Barra Roja en la tienda oficial del Estadio Nacional Soberanía. Síguenos en redes sociales y mantente al tanto de las últimas novedades. Apoya a tu equipo con estilo. Vive la pasión dentista. Juntos somos más de 1.2 millones de clientes. Crecemos con Nicaragua, atendiendo la demanda de nuevos servicios y modernizando las redes de distribución. Nuestro servicio es tu valor. Por eso, seguiremos trabajando para ampliar y mejorar nuestros canales de atención. Nuestro mayor valor sos vos. Somos Disnorte y Disur. Avanzamos con energía. Estás en sintonía de Tumbo La Cerca con Agustín Salero. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Guten Morgen. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a nuestro programa deportivo. El sentir deportivo cada mañana está aquí en Tumbo La Cerca. Es el programa deportivo de la mañana. Saludos a toda la audiencia que ya está conectada con nosotros. Gracias por estar siempre atentos y pendientes a nuestro programa deportivo. En cuanto la campanita les avisa, ya todos están pendientes y pegados con Tumbo La Cerca. Ya pasamos de los primeros 200 televidentes en vivo que tenemos en nuestro fanpage, en nuestro Facebook, en nuestra página de fans. Y por supuesto, otro tanto en nuestro canal de YouTube de Tumbo La Cerca. Gracias a todos los que están siempre esperando la audición de las 7 de la mañana. Y luego nos acompañan en la segunda audición de la 1 de la tarde. Hoy es día viernes 5 de abril del 2024. Mañana se reanuda el béisbol. Tendremos series calientes, series atractivas, series difíciles y también actuaciones individuales importantes. Junior Tellez se va acercando a los mil ponches. Va buscando su victoria 154 en su carrera. Renato Morales está con el reto de pegar los cuatro hits este fin de semana en Puerto Cabeza y aterrizar al selecto club de bateadores de 1500 hits o más. O pega tres y se guarda el 1500 para pegarlo en su estadio de Masaya, en su tierra natal. Así es que vamos a ver qué decisión toma Jader Goxon, el manager y el pelotero Renato Morales, si pega los cuatro hits este fin de semana o no. 7-0-7, somos presentados por el Grupo Logístico Empremar, calidad hecha a servicio. Grupo Logístico Empremar es patrocinador oficial de este programa y de los cuatro veces campeones y cinco veces subcampeones en liga profesional gigantes de Rivas, Grupo Logístico Empremar. Vamos a comenzar hablando de lo de Roger Leiton, pero la noticia más importante ahorita es una nueva lesión del pitcher de Nicaragua, del primer lanzador, del primer lanzador de Managua que tira para la organización de los Yankees de Nueva York, se trata de Jonathan Luayciga. Luayciga, ponme por favor la primera imagen de, ahí está, para los que nos están viendo en vivo en nuestro fanpage de Tumbó la Cerca y en nuestro YouTube. Dice que Jonathan Luayciga lesionado por el Rayflexor Strain. No es codo, no, no es codo. Dice 60 días, pero eso es lo que ponen. O sea, puede ser menos, puede ser 15, puede ser 20, puede ser 30, o puede ser también más de 60, ¿ya? Pero se va revisando conforme va tratándose. Ya, por, repito, cuando son 60 días, no crean de que son 60 días que se va a cumplir, sino que en ese periodo de 60 días, es que puede estar o libre o se puede ampliar. Pero lo más puede ser 60 días, se cree que es 60 días. Puede ser menos, puede ser menos, pueden ser los 60, o dependiendo si la cosa es grave, entonces aplica más de 60. ¿Qué es el Rayflexor Strain? Para que, ahí está, otra imagen que les estoy poniendo. El Flexor Strain, una distinción de los flexores de la cadera, es una lesión que afecta a cualquiera de los músculos flexores de la cadera y que provoca dolor en la región de la cadera. Ese es el Flexor Strain. No es nada de codo, ni brazo, ¿verdad? Para que demos la información conforme está reflejada. Jonathan va a estar fuera. Eso circuló desde ayer, desde anoche, y ya es de manera oficial, pues, lo de la lesión de Jonathan Loaizia. ¿Que dónde va a estar? ¿Que si se va a venir? ¿Que si no se va a venir? Ah, no, ya eso es otra cosa. Pero sí, por ahora, el hombre está fuera de circulación. Jonathan Loaizia, con esto de la lesión en la cadera. ¿Esto afecta los picheos? Claro, por supuesto. Ustedes ven en su mecánica, cuando hay un malestar, no terminas de desarrollar bien tu caída. Tu látigo, soltar el brazo, porque sentís el gincón, sentís que algo te guiña, y no te permite terminar tu movimiento final hacia el lanzamiento que va a home play. Por lo tanto, necesita de tratamiento, necesita, dirían por estos lados, puede utilizar el ibuprofeno, ibuprofeno, el motrín, el advil, y todas las marcas que no te anuncian aquí, pero que te bajan el dolor, ayudan con el dolor, pero no con la inflamación. Hay una inflamación, que es la que van a combatir los médicos de los yankees para tener disponible pronto a Jonathan Loaizia con los yankees de Nueva York. Ya, obviamente, que hay movimiento en el roster, para estar fuera de Jonathan, lo sustituyen inmediatamente, y eso, eso es normal, eso no es, eso no es nada, nada nuevo. Para los que están pendientes de Jonathan Loaizia, con esa noticia, iniciamos nuestro programa deportivo. Siete de la mañana, con doce minutos, hay que re-hidratarse con Vitalik, Vitalik. Jonathan es un cliente de Vitalik, él sabe perfectamente que re-hidratarse y se repone con Vitalik, en tres sabores. A él le injusto es el de uva, ya probó el de mandarina y naranja, y dice que es tremendo. Y el de fresa con kiwi, hoy me dijo Jonathan que lo va a probar. Pero los otros dos sí dicen que están fabulosos. Vitalik, re-hidrata y repone. Es un producto de calidad que distribuye Compañía Licorera de Nicaragua. Encuéntrenlo en tiendas de conveniencias, en farmacias, supermercados, en todo el país está Vitalik. Siete de la mañana, con trece minutos, estamos en Tumbola cerca. Recuerden nuestros números convencionales, 22-504-800, 22-504-801. Nuestra línea de celular, 8-8-6-1-6-2-10-7. Ayer, Ismael Munguía entró a correr, quedó jugando en el jardín central, y anotó carrera. el pelotero, Ismael Munguía. Lo voy a meter al play-by-play para ver en qué momento que en el décimo inning hubo un cambio en la defensiva, entró Ismael Munguía, reemplazó a Marco Luciano, quien quedó en el segundo del orden de bateo jugando el jardín central en el décimo episodio. Pero antes, antes del décimo episodio, Munguía, déjame revisar, Munguía entró a correr y anotó y anotó carrera. En este, de acuerdo al al Boescore y al y a la información del equipo de los Sacramento River. No tuvo movimiento en su averaje porque no recibió turno al bate. Y el equipo de Sacramento ayer en extra inning ganó ganó con marcador de nueve carreras a ocho a Rino y Ismael Munguía quedó jugando el jardín central. Dice la información que Munguía se robó su segunda base, se robó tercera y luego anotó por un fly de sacrificio de Casey Smith al Bosque Derecho o sea que él anotó la octava carrera del equipo de Sacramento eso ocurrió en el episodio número 11 y Ismael Munguía entró entró a correr y se se robó la base la tercera base y luego anotó por fly de sacrificio en el episodio número 11 ahí está la información sobre el otro Nika que está en la categoría triple A y que por supuesto peleando luchando por ser llamado al equipo grande 7 de la mañana con 15 minutos estamos en tumbola cerca nos preparamos a la primera pausa comercial regresamos con el caso de Roger Leiton buenos días el r circunlar con mayor seguridad y al precio más económico ¿Quieres construir sin preocupación? Cemento Continentales es la solución Disponible en las ferreterías de todo el país Teléfono 78727170 O escríbanos Contacto arroba alfainternacional.com.ni Industrias López Tiene todo para la industria de restaurante y panificadora Queremos hornos, amasadoras, basteadoras industriales para panadería Mesa de trabajo, licuadoras, exhibidores de hot dog Cocinas múltiples, bandejas y batidoras de 7 hasta 40 litros Aproveche nuestra promoción en batidoras de 7 litros Industrias López Ya está en este link Teléfono 7777608 Chinandega 7660256 Y aquí en Managua Celular 84706271 Kilómetro 9, carretera norte Búsquenos en redes sociales como Industrias López Industrias López Una maquinaria eficaz para su negocio Hemos obtenido prestigio en esta profesión Gracias al uso de sonoduras Que es lo que aduce el poder Lo oponemos El Lincoln Electric Podrás elegir Todo lo que lo revisen En el caso Máquinas de soldad Accesorios Equipos En ese caso Son las 7 de la mañana con 18 minutos estamos en TUMBÓ LA CERCA El sentir deportivo cada mañana está aquí en TUMBÓ LA CERCA Saludos para todos los que están conectados a esta hora de la mañana Gracias por estar siempre pendientes de nuestro programa deportivo Para los que acaban de Para los que acaban de sintonizar La lesión en la cadera de Jonathan Weiss Eso le va a dar más espacio porque en las reuniones que está teniendo la FENIVA Tiene pensado a Jonathan Weiss Ayer lo dijeron Sí Va a haber una llamada en Zoom Claro, por supuesto En Zoom No sé si a Padilla lo van a llamar también Ya tienen un video ¿De Padilla? Sí Tienen un video y creo que Padilla va a ir Tiene Padilla ha dado varias entrevistas sobre el tema Mira No creo que cambie Ayer las entrevistas Casualmente lo dijeron Que tienen todas las entrevistas que se han hablado sobre el tema O sea que las entrevistas que se han hecho Que has hecho vos sobre el tema Están grabadas En relación a la No me han pedido permiso A los cambios Puedes demandar Claro, puedo demandar Puedes demandar Los Dantos Los Dantos son los Dantos Los Dantos van Ya fueron con Gerald No, 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 no Él fue como cronista Es que los Dantos van como organización Ah, bueno Van los técnicos A hablar de lo que O sea que esto termina como en diciembre No sé cuándo Fíjate porque no hablaron mucho Yo sí me di cuenta ayer de otras noticias Que tuve la oportunidad Que estuve ahí Por ejemplo Yo ayer averigué Estaba desesperado por ir Me dijeron que llegaste a las 7 Y era la reunión como a las 11 No, llegué Faltando 5 Para las 10 Mira Me di cuenta Ahí sí llegaste puntual Me di cuenta Me di cuenta Por qué pregúntenos Por qué lo dijeron Que qué había pasado Con los 150 mil dólares Que se dio para el clásico Que le quedaron a la federación Que es algo que no se ha dicho Y entonces Se están dando 5 mil dólares A cada Asociación Que ya le han dado A la mayoría Pero que hay unas Que no le han dado Ese dinero ¿Para qué se los dieron? Aparentemente Algunas están utilizando La mayoría Para comprar Una máquina Tira pelota Y no sé qué más van a hacer Pero que son 5 mil dólares Estoy hablando Que eso lo averigüe Con el tesorero Una máquina Tira pelota Para cada asociación No 5 mil dólares Que si solo van a comprar eso Eso sí ya sería Especial Hay máquinas de mil y pico Por eso te digo Puedes comprar otra cosa Puedes invertir en otra cosa Pero bueno Lo otro ¿Cómo puedes dar 5 mil dólares Sin ningún plan? A ver Aquí te doy 5 mil dólares Este Matagalpa Podría ser Lo ideal es darle Los 5 mil dólares Y ver para qué Es que vas a ocuparlo Debería haber un informe Debería haber un informe Yo considero que va a haber un informe Pienso pues Parte de lo que hay También se va a hacer Que ya ha confirmado Que el estadio Y aquí Robinson Le van a poner Dos jaulas de bateos Eso ya está Va a ser un proyecto viejo Pero es con la plata Es un proyecto viejo Pero es con la plata Del clásico O sea Lo que tengo que es con la plata Del clásico Que son 7 millones Lo que recibe la federación Que esa es la La gran pregunta 7 millones Eso recibe la federación De béisbol 7 millones de cordos Al año Al menos que te recibieron De Córdoba De Córdoba Y que el año Es el presupuesto del gobierno 150 mil A cada federación A cada asociación Departamental Que ahí se va Más de la mitad Parte de lo que se dijo Y Las otras cosas Que quedan tan claras Los campeonatos nacionales Tienen votos Por eso te digo Entonces de ahí pues Viene Que es el gran problema Porque yo le preguntaba Cuánto genera La federación Como federación Pero las reuniones Es para que ustedes Den su herencia No para que andén preguntando No, no, no Pero es que están Están los actores ahí Cuando vos terminás Por preguntar Ahí está el doctor Gurdjian Ahí está el doctor Gurdjian Dice que te vio Que te vio En su clínica En la clínica Ah, sí Porque mire que estás Encauteado Su hija Me atiende A mí Y a mi familia De las cosas Que se han hablado Porque o sea Pero apago Pero apago doctor Ah Pero apago doctor No es canete No hombre Si fuera canete Hubiera quebrado Y ahoga Pero bueno Interesante Fíjate Yo pienso que hay cosas Que son valederas Que se pueden ver Hay un proyecto Está bueno Me di cuenta Que es que El Pomares Por ejemplo Es intocable Pues claro Esto es que Siempre hemos dicho Hombre Macri Me tenías Me tenías un metro Y hasta ahora Te das cuenta Que es intocable No, no No me doy cuenta Pero si es lo mismo dicho Que el Pomares No lo van a mover Hay gente que especula Que van a recortar Un equipo No hombre El Pomares Los 20 equipos Son intocables Si es viable Que lo bajen Entre 14 15 16 años Que lo hemos dicho aquí Pero por favor No, lo que te quiero decir Entre la sugerencia Que escribí hace 3 meses En mi Facebook Ahí estaba Ahí Revisen No, pues si tienes Entrevista Por eso te digo Hay cosas que me parece a mí Yo en lo particular Pues decía Hay que certificar A los managers Porque la vez pasada Alguien decía ¿Quién se certifica a los managers? Dicieron varios memes ¿Ah? Dicieron varios memes No le da caso a la palabra Hay un Medialengua Que lo hace Ya sé quién es Ajá Estoy esperando verlo Medialengua Mira Esa es una parte De respeto Medialengua Medialengua No hombre Mira Agustín Mira Entonces Yo le decía Certificar Que no hay nadie Que lo haga en el béisbol O sea Nadie te dice Vos sos manager Que es uno de los problemas Que tenemos En el caso de Moisés Flores Por ejemplo Que se baja De ser Primera base A ser manager Y que puede todavía Ayudarle mejor Y que puede ayudarle Este link todavía Entonces Se está hablando De que la misma La misma Federación Certifique A los managers Y que saques Algún tipo de seminario Como hace la FIFA ¿Cómo lo va a certificar? ¿Quién va a estar a cargo? Tienes que preparar gente Para que la lleves A otro nivel Y después que venga A certificar O sea Es una inversión O traer gente O traer gente Pero tienes que Tienes que invertir En entrenadores Aquí hay gente Que puede hacer eso Joel Fuente puede hacerlo Sí Podría ser Hombre que trabaja Con las grandes ligas En la organización Te puede enseñar Puede ser un profesor Así es El mismo Marvin Benard Te puede hacer eso Las grandes ligas Benard Benard te puede hacer eso Picota Picota puede ser Alguien que te Tienes que preparar un plan Es que Se habla con alianza Con Venezuela Con los árbitros igual Con los árbitros igual Se empieza a hacer algo similar Ya que Capacitar árbitros fuera Mandar árbitros Hay una escuela en Venezuela Que estaban hablando Que cobra 4 mil dólares Por entrar Entonces mandar a 6 árbitros Hacer esa inversión Y después que esos sean Los que vengan aquí A producir Hay que buscar A los árbitros Con mejor nivel académico Porque es muy importante eso Ayer decías Es muy importante El nivel de escolaridad Sí Es muy bajo El nivel De los árbitros Sí Es muy bajo O sea Bachiller En Venezuela Tiene que ser bachiller mínimo Sí Aquí Que encontré un bachiller Venezuela tiene como 4 o 5 árbitros Grandes líneas Seis Decía Cubillo ayer Te manda salud Cubillo Estaba Cubillo Sí Estaba Cubillo Es el que tiene Las entrevistas Tú Ya no me contestas Ah Por eso era Cubillo No Hay que Cubillo Buena onda Juan Diego Cubillo 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 Tiene mucha experiencia Porque él trabaja Para Yo le preguntaba Cubillo Que si la confederación Da algo Dice que no da nada La confederación De qué La confederación De softball y béisbol A la federación No le da nada Ni a las federaciones Que al contrario Te cobran O sea Si vas al mundial Pagas 3000 dólares De inscripción Nunca le ha dado Ni antes No lo que te quiero O sea que la diferencia Con la FIFA La FIFA No y también Con la Grandes Ligas El clásico paga El clásico te da El Caribe paga A los que quedan En los tres primeros lugares El único torneo Que te da En la confederación Es el Premier 12 Que ahí si hay premios Claro Pero ahí no hemos entrado Que debe ser un objetivo Para estar Pero digamos No te da Pero puedes conseguir A través de ellos Posibilidades de entrenadores Es lo que Si tenemos buenas relaciones Con los cubanos Con los venezolanos Con los japoneses O sea Pues vamos a hacer La gestión Para atraer Entrenadores Que ayuden Me dice el doctor ayer El doctor Burdián Mira me dice Ustedes hablan De los torneos Juveniles Que son de una semana Esos peloteros Dice Juegan casi 100 juegos Departamentalmente Entonces yo le dije a él Lo que pasa Entonces es que La divulgación De ustedes no funciona Estoy de acuerdo Me dice La divulgación nuestra No dice eso Porque vos venís Del torneo Ya ahí se juega La final Yo estoy claro De eso Ya Pero son otros niveles En su entorno Son otros niveles Claro Yo estoy hablando Yo estoy hablando De hacer torneos Más largos De esos torneos Nacionales Pero más largos Yo estoy hablando Yo estoy hablando Que juegan Todo el año Pero deberían Pero ahí En su sector Yo te hablo Que ya una vez Que escogiste Al mejor de Matagalpa Al mejor de Estelí Ese torneo Hay que hacerlo más largo De esos pares Sus 23 Bajarlo Bajarlo Ya de 23 años Ya de 23 años Señores Y el pelotero Este en lo que está Ya no le vas a sacar más Ya ningún scout Te va a volver a ver Un pelotero de 23 años A menos que sea Un Ishiro Suzuki Un fuera de serie Que no lo hay aquí Y estás desperdiciando Plata En alguien Que ya no va a ningún lado Correcto O sea que ya Ya estás en besos 23 Y no te firmaron Por consumo nacional Por eso es que yo vivo Diciendo que hay que Trabajar en las categorías 14, 15 años 13, 14, 15 años Y hay que Llevarlo hasta los 18 años Porque es ahí Donde el scout Se anima Estaba lleno de scout Del torneo 15 Donde Nicaragua Clasificó el mundial Y muchos de esos Van a firmar Ah bueno Muchos de esos Fíjate que en la serie El Caribe de niños En la serie El Caribe de niños Ya habían organizaciones Interesadas en los niños Y comienzan a hacer Relaciones con los padres Hay de acuerdo Hay gente Con los padres de familia Porque no puedes firmar A ningún niño Entonces Pero ya te le acercas A los padres Lo de enamorar Pero por supuesto 7 de la mañana 28 minutos Estamos en Tumbola Cerca ¿Qué pasó con Roger Leitón? Bueno Roger Leitón Los tantos Llegaron ayer Con su Con su representante Con Morris Que es el Representante legal De los tantos Que es el hombre Que Que este Que ve la parte De inscripciones De baja Lo que están en las reuniones Morris López Y Llegó con la intención De inscribir A Roger Leitón Llevó la documentación La carta De los tantos La esquela Y todos los requisitos Resulta que cuando llegan A la comisión De béisbol No había nadie De la comisión A la hora Que llegaron Sino que fue Al rato Cuando Noel Urcullo Báez Recibe Pero le dice Que no No se puede No se puede Incribir Porque va a entrar A revisión Sin embargo Que es aquí Donde viene Un problema Un problema Que le metió Ruido A este asunto De los tantos Cuando Se filtran Unos audios De una entrevista Que le da Al doctor Andrés Arauz En este link Que se está volviendo Más famoso De lo normal Porque El doctor Arauz Entrevista A Noel Urcullo Báez Y Noel Urcullo Báez En una entrevista Del programa Del doctor En este link Que es de las 11 A las 12 Del mediodía En Radio Liberación Clase de anuncio Que le estoy haciendo Doctor No se puede quejar El mejor de este link Aunque lo llamé ayer Y no me levantó Ni me regresó A la llamada Pero tranquilo Conociéndolo va a llamar Por lo menos La atención Me va a llamar Entonces Noel Urcullo Entre líneas En la entrevista Dice Que que pelean Los tantos Un pelotero Que no les corresponde Ya Un pelotero Que no les corresponde Llámese Boer El siguiente equipo Entonces Esa declaración Para mi fue desafortunada ¿Por qué? Porque Noel es miembro De la comisión De béisbol Y pienso yo Que no es No es bueno Ni saludable Que si no has Tocado un tema Si no has abordado Un caso En la reunión De la comisión No se puede Dar entrevista Porque Los miembros De la comisión Lo que hablen Lo que digan Lo que digan Es algo oficial Es algo oficial Noel pudo haber dicho En la entrevista Bueno No se No hemos tocado El tema Vamos a revisar Hemos 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 recibido Una carta Del Boer Una carta Poder Del Boer El día Miércoles Ahora Recibimos De los tantos La esquela Con la Carta Con la intención De inscribir Pero Vamos a ver Esto Porque hay Dos equipos Que están Disputando A Roger Leiton Eso Pudo haber sido Una buena Respuesta De Noel Y quitarse De encima La pregunta Pero no fue así Los tantos Van a Enviar Un recurso Sobre todo esto Que se está Planteando Han reunido Los tantos Suficientes Pruebas Para Llevar Hoy El documento Para que Para que se Revise La situación De Leiton Y al mismo Tiempo El doctor Arau Me está Llamando El doctor Eso está Bueno Doctor Lo felicito Porque usted Está en el En el Hit para ella Ahorita En el Hit para ella Está marcando De primero Es más Está marcando Más que la Noticia De Jonathan No hay Siga Doctor Dígame Por favor Que es lo Que pasó Como fue La entrevista Entiendo De que no La grabó Que eso Es un Foul Doctor Como no Va a grabar Su trabajo Más cuando Hay situaciones Como esta Pero bueno Adelante Doctor Le escuchamos Gracias Agustín Buenos días Tumbo la cerca Mejor programa De todo Nicaragua Oye Agustín Yo llamé A Noelito Y le dije A Noelito Hombre Quiero saber Cómo está esta Situación En relación A lo De Leiton Que algo Roto Ahí Que se ha hecho Noticias A nivel Nacional De que Se impide Los datos Los Se impiden Los datos Los Se impiden El 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 Teléfono A la hora El programa Entonces Él Me expresa Y me dice Oye Hasta este Momento No le digo Nadie A inscribir No se ha parecido A qué hora Fue Doctor A las 11 De la Mañana 11 Y 40 Entonces Entonces Discúlpeme A las 9 De la Mañana Los datos Estaban Ahí Y Noel No Estaba A mí Me dijo El Representante De Los Tantos Morris López Que Estaban Ahí A las 9 De la Mañana Y Dice Noel Que A las 11 No Habían Llegado O sea Alguien Está Mintiendo Adelante 3 De la tarde Se Cierran Las Incripciones Estamos Esperando Que Aparezca La Gente De Los Datos Ahora Le digo Pero Cómo Es La situación Es Un Hecho De Que El Fin De Semana Aparezca De ese Pelotero Con El De De O No No Puedes Inscribir A Al Que Nunca Tiene 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 Que Nombrar Algo Que No Es Tuyo Me Dijo El Así Lo Igual Hay Sí Mira Aquí Hay Una Carta Que Eso Hiciste En Revisión Y Vamos A Estudiar Y Vamos A Revisar Pero Como No Se Ha Presentado La Gente De La Tanta Que Sucede Ahora Esta Situación Igual Como El Pelotero Que Usted Estaban En Aquel Problema Que Se Metieron Que Era Con Que Y Eso Más Que Tenía Con Y Una Respuesta Saludable Aquí Me Dice Que Se Están Ahogando Pero Bueno Me Dice Esperemos A ver Que Sucede Pero No Pueden Incribir A Alguien Que Nunca Ha Sido Tuyo Eso Me Contestó No Oye Me Se Un Mensaje Subliminal Exacto Yo Lo Interpreté Así Es Más Hasta Delante Mi Público De Mágen Hice Una Pequeña Descripción Del Partido Bueno Vamos A la Segunda Entrada Viene Jorge Lentón Al Tierra Con Lentón En Este Clásico De León Aquí En El Partido El Fin De Semana En Mayo Ha De Tierra Y Tierra que estudiaste la protesta y si, la capa que había hecho llegar con anticipación el equipo del Boer, de los niños del Boer a ti me metieron la vez pasada y me paré con el técnico de Honduras y el capital de Honduras que es un burro de Centroamérica que yo le dije cuando el equipo de Centroamérica cualquier equipo les empieza a tocar el fútbol técnicamente les dije que se convierte en un equipo brusco buscando el balón y eso un burro de 12 mil demores a ti me fusilan y en Honduras no no, pero ¿quién es? ¿Chepenacho o quién es el mejor brusco? bueno, te le fuiste de arriba a Chepenacho y eso que manda a mí la entrevista el año dile doctor, gracias doctor Andrés Arago muchas gracias por su participación bueno, ahí está, odontólogo y autorizado, olvídate dice que le ha salvado la dentadura a varios, pero en caja que van a quebrar el doctor vos me quedas acá en el doctor no, 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 no te la pones la muela bueno, así es que estaba la plática con el doctor Andrés Arago y la entrevista que estuvo en vivo con Noel Urcullo Báez miembro de la comisión de Béisbol eso lo tanto lo han visto pues como algo que no es bueno bueno, y entiendo y entiendo hasta donde me he dado cuenta que van a van a revisar el caso ya en alta jefera mira, hay un problema con el caso de la dictadura es que hay dos equipos en Managua pero cuando vos sos un pelotero firmado que es lo que pertenece a una organización el permiso que te da la organización no se entiende a que sos pelotero del equipo al que le dan el permiso o sea, yo le doy permiso a Leitón este año que juegue con el Boer pero el próximo año le puede dar que juegue con Caribe Sur es que eso es correcto no es que queda Leitón le pertenecía a los Royals del Kansas City y ellos te decían con quien iba a jugar correcto el Boer profesional oiga bien el Boer profesional solicitaba el permiso a los Royals del Kansas City para jugar la liga profesional recibía los permisos para en que equipo los Royals o quien sea decidían que jugara creo que Milgal Pérez jugó con el Boer ¿no? ¿qué? Milgal Pérez y el de León y el de León pero por el permiso jugaba aquí pero ya había jugado con León primero en la primera en la si se puede hacer jurisprudencia igual que pasó con Leitón que había jugado con el Boer V23 y por eso reclama pero ahora vengo ahora yo pregunto ¿qué pasó con Joffrey Bennett? cuando jugó con el San Fernando en la V23 ¿para dónde lo mandaron? a Celaya y el San Fernando lo peleó lo peleó y lo peleó y lo mandaron a Celaya a jugar en este caso que podía jugar con Caribe Sur también en este caso hay dos equipos de Managua que están disputando a Leitón pero si se van al origen de todo esto Leitón viene de un release de los Royals del Kansas City pasó un tiempo en la organización y creo yo que se mira que no es correcto que un equipo pelee después de tantos años al jugador que está quedado de baja por una organización de grandes ligas es más yo puse el ejemplo del pitcher Oscar Rayo Oscar Rayo nació creció con los tantos en organización Oscar Rayo es firmado por los Royals del Kansas City si Oscar Rayo mañana le dan de baja y Rayo quiere jugar con el Boer ¿por qué los tantos se van a oponer? no deberían ok igual pasa con Leitón es que es otro estatus el pelotero queda libre y como aquí hay el problema de que hay dos equipos como en el Caribe en el Caribe son cuatro equipos y los del Sur en el caso del Sur y Zelaya Central se alternan y Kofri Bennett dice no yo voy a jugar o Gowin Bennett yo voy a jugar con el equipo de Zelaya Central ¿por qué? porque también le están dando mejores condiciones mejor pago mejor trato pero mañana él puede regresar y juega con el equipo de Caribe Sur entonces yo creo que ahí es donde esté el enredo cuando vos quedas libre puedes pertenecer a cualquier organización en este caso puedes buscar vos tu mejor opción y como sos de un departamento o una ciudad que hay dos equipos entonces puedes jugar con cualquiera de los dos equipos y si vos decides que va con los tantos pues uno cree que va con los tantos lo que no veo yo es que todavía a estas alturas no se aclare más o menos qué es lo que está pasando o sea porque lo que yo veo ya hoy debería decirse la revisión desde ayer mismo la comisión de béisbol debió haberse reunido como algo algo importante y si no se pueden ver en en físico virtual hacen un zoom si ahí tienen ellos ellos tienen un grupal ellos tienen la comisión ellos tienen un grupo en ese whatsapp se comienzan a llamar y todos participan y qué opinas de esto y qué opinas de esto y es un tema de la semana por eso pero ya perdiste ya perdió Leitón serie contra Madrid o la serie contra León dependiendo de dónde lo va a decidir la comisión pero yo lo que yo lo que critico es por qué por qué dejar las cosas para más tarde si para eso hay una comisión de béisbol para que esté 24-7 y una comisión de béisbol que que muchos de ellos ganan por estar ahí y entonces que van a van a engavetar el caso y hasta el otro martes porque cada martes que se reúnen eso no puede ser posible hay casos de emergencia que hay que tocarlos inmediatamente más cuando se trata del pelotero que el pelotero es el que más necesita jugar más necesita estar en acción y ojalá pues que ya que se aclare pronto y que no haya problemas lo que sí usted no tiene que tener problemas es con los aperos para la pesca los aperos para la pesca lo tiene Max Industria Max Industria kilómetro 6 y medio carretera sur con todo para la pesca industria artesanal y deportiva hacemos de la pesca un placer estamos en San Juan del Sur en la terminal pesquera para que usted no tenga el mínimo problema usted puede comprar los salvavidas puede comprar los aperos puede comprar por supuesto la máquina de hacer estrobo la tiene también Max Industria compra el cable se le hace por supuesto el estrobo certificado internacionalmente y le recordamos que tenemos resina de fibra de vidrio para los que hacen lancha con motores fuera de borda usted tiene que estar por supuesto con los mejores aperos para la pesca 22650479 Max Industria la confianza que danos el perro voy para la primer sucursal la FISE que me queda cerca aquí de la radio a retirar una remesa que me vino desde los Estados Unidos no voy a decir la ciudad ni la persona que me lo manda por razones obvias pero si son una remesa extraordinaria 1000 dólares mira me dice tengo un compromiso con vos me dice el amigo y te he quedado mal ahí te mando 1000 no lo puedo retirar en el ATM porque el ATM solo me da 480 dólares pero si la ventanilla voy a entrar para que me de los 1000 dólares a través de la FISE hombre le digo ¿por qué lo hiciste por la FISE? es fácil hombre sencillo primero porque tengo muchos aliados aquí con la FISE me sale más rápido más fácil la comisión es más baja o sea tengo varias razones por qué enviar mi billete desde los Estados Unidos a Nicaragua con remesa la FISE con la FISE todas las familias están más contentas y felices se acerca el día de las madres madre de la remesa para el mes de mayo el día de las madres aunque debería ser el día de las madres enero febrero marzo abril o sea mándele a su mamá una remesa no hasta el 30 de mayo mándesela ahora mismo a través de la FISE después de la pausa venimos en exclusiva con los aportes extraordinarios que dio McLean ayer en la reunión con la FENIVA con los aportes de la FISE con los aportes de la FISE con los aportes mañana 7 de la mañana con 45 minutos estamos en Tumbó la cerca gracias a todos los que están conectados a esta hora de la mañana los que están en nuestro Facebook los que están en nuestro canal de YouTube les agradezco a todos la sintonía gracias por estar siempre pendiente de nuestro programa deportivo bueno Grupo Q te recuerda que tienen los respuestos para tu Nissan y para tu Chevrolet no te confundas también para Cherry para camiones Ford llama ahí al 22 53 80 30 en pista y en Polgen el taller multimarca no importa la marca le damos mantenimiento a tu vehículo te recordamos que los camiones Ford y los vehículos Cherry se dan con 10% de prima 12 meses de seguro gratis y 108 meses de crédito o 92 meses de crédito que lo buscas en Credit Q todo en un mismo sitio 22 53 80 30 tengo una llamada buenos días si buenos días usted Cedeño bendiciones hermano hoy viernes para todos ahí Nicaragua y todos los oyentes si a usted el caso de Lectón este que juegue con cualquiera puede lo todo porque ahí sale afectado tanto el jugador como el público el fanático el oyente y todo me entiende porque no están dejando de desarrollar al pelotero y que juegue con cualquiera me entiende y para que así este se dé este pan fogueo y tenga más espectáculos mejor porque me imagino que era como mejor escuela que lo que llega allá bendiciones gracias por tu llamada telefónica Oscar Munguía desde Atlanta gracias por estar en la sintonía otra llamada buenos días buenos días una consulta quería ver con quien jugaba a la leitón cuando fue a firmar con lo tanto o al poder una pregunta cuando lo firmaron los reyes del Kansas City después vino a la reserva el poder lo tenía en la reserva pero es que es el estatus hombre yo pienso que ahí la comisión debe revisar hasta en esa reglamentación el estatus de los jugadores no puede ser no puede ser imposible que aquí cuando viene un pelotero ok le voy a decir un ejemplo o sea que si Erasmo Ramírez mañana quiere tirar en Nicaragua tiene que jugar con Rivas pregunto con quien jugaría Erasmo si Erasmo viene mañana con quien jugaría tienen un estatus diferente debería tener un todo aquel pelotero que firmó organización de grandes ligas debe ser tratado diferente ahora por el hecho de que jugaste en un año dos años cuando eras infantil cuando eras juvenil y después te firman hombre ya cuando volvés ya es otra cosa y el problema de Managua es que hay dos equipos o sea ese pelotero firmado puede jugar con cualquiera de los dos equipos porque en el caso de Gowin Bennett que le dan de baja él puede jugar con Caribe Sur o puede jugar con Celaya Central pero le inscribe Celaya Central y nunca jugó con Celaya Central en algún momento antes de ser firmado entonces yo pienso que esas son las cosas que se tienen que valorar y dejar al pelotero que sea quien decida en este caso que hay opción de decidir porque cuando no hay opción de decidir que sos de León y no hay manera que juegue más que con León hombre pues ahí no hay ningún tipo de discusión pero aquí puedes tomar la opción y ha pasado pues y ha pasado con los extranjeros nacionalizados que es uno en el caso de William Bass que decidió jugar con el Boer y se quedó con el Boer Gustavo Martínez decidió jugar con los Dantos y jugó con los Dantos fue una decisión que tomaron pero en el caso de Leitón cuando vos quedas libre el bingo es como que empecé de cero vos empezás de cero y puedes jugar o con los Dantos o con el Boer indistintamente si tomas la decisión en este caso que él ha decidido jugar con el equipo tengo una llamada buenos días buenos días buenos días doctor licenciado Adelante bueno buenos días doctor lo que yo quiero convincular con usted es un hombre de Leitón que tenemos años de haber metido en el ator del fútbol a nivel nacional así en este el interior de Echner y Barra y Barra jugó al inicio con tipo de fútbol en la U23 el mestrado de Leitón no ha jugado en la U23 con el equipo del Boer lo metieron a la reserva pero el caso de Ibarra que dice Nodalito el Cuyo que dio una entrevista aquí en este día en el programa de Soror Arau habla de que es similar al caso porque Ibarra fue firmado el año pasado por el equipo de Huaco pero eso no fue protegido porque aquí tenemos a Ibarra que fue en el equipo de Madrid tenemos a Muchequitos Banchi que fue en Nueva Sergovia y ellos jugar con el equipo de este día entonces no sé si el reglamento va a proceder al equipo de Tomare o solo a la U23 el caso de Vistón como dice usted viene de Charlie a mí me parece que no pertenece al equipo del Boer porque él tiene una franquicia a la que él había sido contratado porque antes de firmarlo fueron los padres los que decidieron para que este muchacho pudiera adoptar a la firma por lo tanto el equipo del Boer que es de lo derecho lo que dice Márquil dice un reglamento que en el caso de la Costa Caribe los cuatro equipos de la Costa como el equipo del Boer han hecho un reglamento porque dicen que pueden jugar con cualquiera de los equipos cuál es la situación que yo veo que la comisión está decidiendo proteger al Boer como único y exclusivamente defensor de la comisión del Boer y no de Germán Tomare hay un montón de cosas que verdaderamente las hacemos y amparados a la conveniencia de cada uno y no verdaderamente ahora hablan de la masividad de la facilidad esto de la masividad ha dado que en todo caso han venido managers el caso de Eloy Morales pasó por Madrid pasó por Nueva Cebolla y el caso de Enric Rojas porque no te va a parecer el caso de Antena Rópez que incluso son cuerpos de selección nacional que no figuraban en equipo élite y hoy en día verdaderamente la comisión no ha no ha no ha no ha dicho la masividad también buscar la calidad y eso de la calidad que hoy está discutiendo venido a la misma comisión verdaderamente me deja en la palestra que van a acomodar la reglamentación a conveniencia de cada quien como usted dirige el pastel alrededor de toda esta situación del pelotero muchas gracias a usted gracias Cristian por tu participación bueno y lo que puedo interpretar es que depende del nombre del pelotero y los equipos así pesan las gestiones como están vinculados a Danto y Boer esto se ha hecho un boom pero casos como el pelotero que dice Ibarra de este league nadie se dio cuenta más que los que están metidos en ese en ese embrollo me informan de que Roger Leiton cuando lo firmaron él no estaba con ningún equipo mucha más razón cuando fue firmado no jugaba con ningún equipo y lo manejaba el hermano el hermano de él creo que se llama Pablo porque te va a pertenecer un pelotero que firma ya una vez que firmaste tenés otro estatus ya no puedes decir que perteneces a esa organización distinta que nunca firmó y ha jugado con el Boer todo este tiempo ahí yo le veo lógica pero cuando ya firmás ya ese pelotero deja de ser de ningún equipo o sea no tenés que darle la opción en el caso de que haya dos oportunidades de firmar como aquí con el Boer y con el equipo por lo tanto hoy si usted va a apostar a Grandes Ligas yo lo voy haciendo apostando a los Yankees sobre Toronto y a los Dodgers sobre los Cachorres esa es mi apuesta los dos equipos ganan mi parlay y lo estoy haciendo en DoradoVet la mejor forma de ganar apostando a tu equipo preferido DoradoVet.com la mejor forma de ganar apostando Casino juega en vivo y gana con Casino Royal 1500 en premio en DoradoVet.com registrate tu primer depósito se te da una apuesta gratis de 5 dólares que puedes apostar al béisbol de Grandes Ligas o al fútbol español o al deporte que a vos te guste igualmente te recordamos que Industrias López tiene la maquinaria necesaria para que tu negocio rinda más tenés que comprar en Industrias López ya está en este link ya está también en la ciudad de Chinandega puede llamar al 4x77608 en este link gran apertura igualmente estamos en Managua donde usted puede aprovechar los descuentos en el mes de abril 15% hay batidoras de 7 hasta 40 litros que usted puede aprovechar ya en el 76 o al 2249-5197 Industrias López hay que hacer los pronósticos Agustín ok vamos con los pronósticos pero antes vamos con la serie del fin de semana como se va a jugar a partir de hoy porque hay juego hoy hay juego hoy ahí están los juegos para hoy en Esteli Esteli Rivas comienzan hoy el doble juego y termina y termina el domingo en Rivas la serie comienzan hoy Esteli Rivas en Rivas y termina el domingo esa serie la vamos a poner dos dos nosotros dos dos yo la tengo dos dos igual Helmut dos dos y Néstor esa serie no me la envió fíjate no me no me no te la envió si ya la escribí para que me la enviara pero parece que no lo ha visto sí Helmut la puso dos dos Caribe Sur y Lázaro espérame y Lázaro la puso la serie para que lo tomemos en cuenta dos 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 ok la serie Costa Caribe Costa Caribe Sur la serie Matagalpa el sábado Caribe Sur Matagalpa Caribe Sur Matagalpa yo la pongo 3-1 a Caribe Sur 3-1 a Caribe Sur sí Néstor la pone 3-1 a Caribe Sur igual Helmut igual yo la tengo Lázaro dos 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 ok la serie Minas las Minas Chontales voy a Chontales 3-1 Chontales 3-1 igualmente 3-1 la tengo yo la tiene Helmut y Lázaro también todos nos copiamos y Lázaro también la serie Caribe Norte San Fernando Caribe Norte San Fernando voy 3-1 al San Fernando 3-1 al San Fernando 2-2 Lázaro 3-1 al San Fernando Néstor la tiene 2-2 Helmut 3-1 al San Fernando ok vamos rápido y yo la tengo 3-1 igual al San Fernando ok Celaya Central Chinandega los cuatro juegos en Nueva Guinea 2-2 2-2 2-2 perdón no 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 me voy a arriesgar primera serie que pierde Chinandega 3-1 a Celaya bueno y voy a perderla toda 3-1 Celaya dice también Lázaro Néstor 3-1 yo 2-2 y 2-2 Helmut ok la serie Río San Juan Granada voy a Granada 3-1 igual no Lázaro va a Barrida pero Granada y 3-1 la tiene Néstor 4-0 igual yo Barrida igual Helmut la serie Boer León 2-2 voy yo Lázaro 3-1 al Boer 2-2 Agustín 2-2 Helmut yo la puse 3-1 al Boer y Lázaro me dijiste Lázaro 3-1 al Boer la serie de Antos Madrid voy Barrida debe de Barrer los Dantos si no voy de Managher la próxima serie ahí no lo van a mover nunca ¿a quién? a Omar 3-1 dice Néstor esa serie a favor de los Dantos Barrida dice Lázaro 4-0 Barrida dice Lázaro yo voy Barrida esa serie no me la mandó Helmut no la tengo ok sigamos Ginoteca Carazo comienzan en Santa María Pantasma mañana tu pronóstico voy a Ginoteca 3-1 3-1 a Ginoteca contra Aníbal Vega ¿y acaso Aníbal Vega va a jugar? 2-2 si Aníbal Duran en el Aynopo la pondría 2-2 bueno el trailer 2-2 Néstor Carazo 2-2 Lázaro 2-2 2-2 y Helmut la da 2-2 yo la doy 3-1 a favor de Ginoteca ok finalmente Boaco Nueva Segovia Lázaro dice 3-1 a Boaco yo digo 2-2 voy a decir 2-2 y en el caso mío la tengo 2-2 2-2 la tiene Néstor y Helmut la tiene 3-1 a favor de Guaco muerto ok les recuerdo que hay que llamar al Urbin Lazo usted que anda buscando un seguro médico vive en los Estados Unidos llamen al Urbin Lazo al 954-297-1492 954-297-1492 Urbin Lazo te va a resolver el seguro dental el seguro de salud el seguro de vida el seguro suplemental es todo lo seguro hasta el seguro que le dieron a Ulises López Urbin Lazo tiene todo asegurado nos vemos a la una de la tarde si Dios quiere ay 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 ay